Y otra cosa es golearlo 4-1. Sí, la verdad que uno tenía confianza en el equipo, teníamos fe que podíamos sacar un resultado positivo, pero bueno, el equipo pienso que anduvo barba. Sacando la primera jugada que yo pensé que no nos íbamos a levantar a recuperar, el equipo mostró una madurez bárbara, no perdió el orden, siguió, lo buscó el partido, y la verdad que hizo un partido espectacular. La verdad que fue elogiable, porque dijimos que no teníamos que dejar de jugar a ellos, teníamos que presionarlos, no dejarlos presionar, y que teníamos que atacarlos, fundamental. Y bueno, los chicos la verdad que hicieron un partidazo. Si el resultado te hace pensar que parece un sueño, ¿qué pareció una pesadilla, los 8 segundos de partido, 1-0 abajo? Sí, la verdad, pensé lo peor, pensé lo peor, porque ahora yo soy segundo y una equivocación tan grande, ¿no es cierto? Yo pensé que el equipo no se le iba a recuperar, como dije antes, pero bueno, el equipo mostró esa madurez, esa confianza, estábamos muy confiados antes del partido. Y el equipo lo demostró, lo demostró en La Paz, lo demostró todo el mes, este que fuimos fuera de Lima, hacer una pretemporada fuerte, nos habíamos preparado para hacer una buena copa. Y bueno, nos tocó una zona muy difícil, porque nos tocó la altura, nos tocó un equipo el mejor, pienso en la América, como es estudiante, y después un pasto sinterio, como es la cancha de Laurits. Pero bueno, gracias a Dios, los chicos hicieron hoy un partido, como te dije, brillante, no perdieron el orden, y pienso que fuimos, a pesar de que nos anularon un gol, un marco más anulado, teníamos todo en contra. Pero bueno, el equipo mostró esa madurez, supo jugar el partido, supo presionar a los estudiantes, y bueno, gracias a Dios nos llevamos, nos quedamos con tres puntos muy importantes. Gustavo, Wilmer Aguirre, hoy día jugó el partido de su vida, no sé si alguna vez en su vida volverá a jugar así, o si algún delantero puede hacer el partido, 10 puntos que hizo Israel el día de hoy. Sí, se le dio, viste, al zorro a veces lo que le falta es el gol, nada más, y hoy se le dio. Pero es un chico que ya en la pretemporada hizo bárbara, habíamos hablado mucho con él, los partidos en Argentina lo jugó muy bien, todos los partidos que tocó jugar en los amistosos que tuvimos de preparación, los había jugado bien, se veía que teníamos un zorro para este año para explotar, y bueno, hoy yo pienso que fue un partido brillante que hizo, aparte de tres goles. Pero yo también destaco al equipo, porque el equipo en todas las líneas, la línea del fondo, los volantes tuvieron que hacer un pressing espectacular, porque los estudiantes sabemos que no les podíamos dejar la pelota, y lo teníamos que presionar, ahogarlo. Antes del partido me dijiste, si estudiantes agarran la pelota y la circula, estamos hechos. Seguro, seguro, lo dije antes, y la verdad, no lo podés dejar, porque saben jugar todos, todos juegan a un toque, pasa. Entonces teníamos que estar muy cerca de ellos, no dejarlos jugar, y nosotros atacarlos y salir rápidos, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a Dios se dio el partido, que soñamos todos. Un par de cosas finales cortas. Primero, van a jugar el 10 de marzo contra Aurich, acá en Matute, si lo ganan, ¿están en la segunda fase o no? Hay que ir tranquilos, hay que festejar, hay que... Ahora este triunfo, y después pensar en el partido de Aurich que viene. Te lo pregunto considerando que Alianza-Lima siempre está en la Copa Libertadores, pero nunca se clasifica a la segunda fase. Hace 30 años que no se clasifica Alianza en la segunda fase. Nosotros decíamos que nos preparamos para una gran copa, para hacer una buena copa. Por eso el club, todo lo que yo quise me lo dieron, se gastó mucha plata, porque tuvimos que ir, fuimos a la Sierra a hacer la pretemporada, después fuimos a Rosario a jugar el torneo, después vinimos a Lima, estuvimos un día y nos fuimos a la equipa todos los 10 días para aclimatarnos a la altura. ¿Un mes de pretemporada? Un mes, un mes lejos de casa, por eso. Yo decía a los chicos, el sacrificio que habíamos hecho, hoy yo teníamos que plasmar en la cancha, ¿cierto? Hicimos tantos sacrificios, estar lejos de la familia, estar lejos de todo el mundo, y prepararnos bien, que este es el partido que teníamos que demostrar para qué estábamos. ¿Es el partido más importante de tu vida como técnico? Digamos, en materia de Copa Libertadores, el triunfo resonante de hoy. El rival, capaz Gonzalo logré, triunfo importante, pero lo que pasa es que es el rival también, ¿no es cierto? Porque el rival es el mejor de América, no fue del mundo por dos, tres minutos, y sabemos lo que es estudiante, ¿no es cierto? Por eso, eso lo que pasa es que resalta más el trabajo que hizo Alianza hoy. Gustavo, corta para despedir, tienes un pendiente en la camisa, ¿no es cierto? ¿Nos podés contar? El señor de los milagros, que nos acompaña, sabemos, capaz la gente argentina no sabe, pero saben que acá la gente de Alianza es muy creciente, el señor de los milagros, vos sabés bien, así que siempre lo llevo conmigo. Gustavo, gracias, suerte. No, gracias a vos, y un saludo a toda mi familia de Argentina, que disfruten, y a la gente de Alianza también, ¿no es cierto? Que es lo que estábamos soñando, hacer un gran partido y una gran copa. Gustavo, gracias, la palabra de Gustavo Costas, técnico de Alianza Lima, que hoy... Blanque Azul, vaya al frente, tú estás solo, aquí vienes al frente.